Están bien contentos, trabajando, pero bien contentos Con el corazón en las manos para ustedes, ahora después Vestirame en color hermoso Como un color hermoso Me acercaste a mí Tú me siento hermoso, tiene tanto Con tu cuerpo santo Me arrasaste a mí Bajabas con amor en tu cara Como avergonzado No tienes sed Recuerdo cuando me invitaba A cantar y a ti ahora Yo te encanté Vestirame en color hermosa Vestirame en color hermosa Vestirame en color hermosa Vestirame en color hermosa Te quiero porque me tienes cosa Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Tus ojos, ojitos, travieses Te deseo que darte suerte en esta canción Te invito a otras treinta veces Voy a llevar los besos en mi corazón Te quiero por amor profunda y nada mal en el mundo Porque estoy la mujer creando El mundo que lleva a las besos Esa estrella del ser que te voy a llevar Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Vestida de color hermosa Vestida de color hermosa Te quiero porque me tienes cosa Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú Claro que sí, pero no Que se ve muy bonita Por ahí vamos a abrazar Gracias por su aportación Para la medicina de Valles Para la medicina de Valles Vámonos por ahí Que no es la canción bonita Claro que sí Para Marisol Valles Se sintió en un palacio Siga se sintiendo Qué bonito, qué bonito Vamos pues Y esto dice Súbale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!